¡Gol! ¡Salí! ¡Gol! ¡Gol del corre! El Chimpa Amador recoge el rebote y dispara como venía la banda pegado al poste y en tan solo tres minutos. La clase solamente choca con potencia la pelota. No suelta la pierna por completo, sino la termina volando. Lo hace perfectamente, pero serie de errores en la saga de lentitud en la cobertura de Leones Negros y ahí está la definición del Chimpa Amador que por supuesto le debe de saber muy especial este gol. Sí, por cómo salió, que eso sí fue totalmente su responsabilidad.